Hola amigos caballistas de todo Costa Rica, Kendall Silva les saluda de su programa Hablemos de Caballos y Más. Y este servidor José Arturo Rojas de Eventos Puriscaleños. Para hacerle la cordial invitación a esta su quinta fecha, la Copa Supra. Donde tendremos un evento de primera calidad donde nos visitan caballos de todo el país, caballos trotadores, repicadores y de ring. Los invitamos este próximo domingo para que nos acompañen a partir de las 11 de la mañana a seguir todos los en vivos de Radio Puerto TV cubriendo este gran evento. Y a la vez para que nos sigan por nuestra plataforma de YouTube, Cabletica, Canal 8 y 15 Digital. ¡Los esperamos!